Esa es la recuperación de un espacio que es un viejo gallinero, digamos que era, estaba utilizado como depósito, nunca tuvo un uso específico realmente. Entonces ahí recuperé. Ya habíamos tomado una de las salas de esos depósitos, que es donde están construidas todas las oficinas de promoción y desarrollo social. Estaba la otra sector, así que lo destinamos a hacer un salón de usos múltiples y vamos a tomar parte de todos los que eran los talleres del centro cultural en lo que es danza y movimiento. No hay espacio físico. Claro, como parte del centro cultural ahora lo compartimos con la biblioteca pública, entonces todo lo que tenía que ver con música, con baile, necesitamos un lugar amplio. Así que bueno, nos pusimos a trabajar en recuperar todo ese sector. Ya prácticamente estamos finalizando las tareas, las últimas que quedan. Los talleres están iniciando los primeros días de agosto, se están abriendo los periodos de inscripción, así que en poco tiempo más sumamos un nuevo espacio. La verdad que está quedando muy lindo, que no solamente va a ser para uso de baile de los talleres del centro cultural, sino que es un salón de uso múltiple también para utilizar por promoción y asistencia social. Así que eso va a seguir dándole vida y actividad a todo lo que es la manzana del campus y del jardín botánico y la oficina de asistencia social. Siempre como lo decimos, valorizando y rescatando los espacios públicos. ¿Es una inversión muy grande esta? No, relativamente. La vamos haciendo fraccionar y por etapa. Por supuesto que tiene su costo, ¿no? Pero son costos que el municipio, en base a los ahorros y administración, lo podemos hacer. Y lo importante es seguir brindando buenos espacios y buenas oportunidades de trabajo. Y evidentemente todo lo que es la propuesta artística y cultural relacionada con el centro cultural, lo que es danza, baile y movimiento, se va a ver jerarquizada a partir de ahora. Van a tener un lugar mucho mejor. Son 300 metros cuadrados disponibles. Un salón de 20 por 10. Mucho más grande de lo que estaba en el centro cultural, con todas las comodidades, con buen sonido, tiene todos los espejos colocados, tiene un buen piso. Así que bueno, cuando lo abramos o lo inauguramos, después están invitados para demostrarlo. Si eso está a buen ritmo y primeros días de agosto ya nos ponemos en funcionamiento.